hola 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 amigos estamos aquí nuevamente continuando con esta sección de vídeos pero esta vez vamos a ver la sección de tecnología bueno como les prometí la vez pasada vamos a continuar con esta serie de vídeos de deporte tecnología y diferentes cosas más no para poder practicar nuevamente el español y para que ustedes se puedan enterar de las noticias más actuales y por eso vamos a empezar con uno de ellos se será la de whatsapp atención whatsapp empezará a suspender cuentas a partir del 7 de diciembre por estas razones hoy este vídeo está el 7 de diciembre a partir de hoy a ver por qué vamos a verlo la aplicación de mensajería asegura estar comprometida con la protección de los usuarios ante posibles abusos muy bien recuerdo que estoy haciendo desde la página web de la radio rpp de perú que dice las medidas y consecuencias acciones legales de la compañía se pondrán en efectividad a partir del 7 de diciembre es decir a partir de hoy este vídeo lo estoy haciendo a partir de hoy ya va a estar nuevamente en vigor esta nueva ley esta nueva medida no sé cómo decirlo a ver qué dice whatsapp es una de las plataformas de mensajería más usadas en el mundo y su importancia en américa latina resulta incluso mayor sin embargo la compañía detrás de esta aplicación podría bloquear tu cuenta indefinidamente si incumples algunas de sus condiciones de uso a partir del 7 de diciembre en un comunicado en el blog oficial de la aplicación whatsapp informó que empezará a tomar acciones legales en contra de los usuarios que envíen mensajes masivos conocidos como spam o automatizados a las personas además si la cuenta no es utilizada para uso personal la aplicación también podrá eliminarla de su base de datos por completo bueno es una buena medida yo pienso esta nueva medida funcionará tanto para personas naturales como para empresas que lo que dice nuestros productos no fueron diseñados para mensajería automática o masiva de hecho ambas prácticas se considera una violación de nuestras condiciones del servicio detalló whatsapp en dicho comunicado bueno muy bien muy bien muchos están perdiendo esta cuenta que dice que la empresa demostró su compromiso para fortalecer la función principal de la aplicación con la que se fue creada en mente y para resguardar la seguridad y comodidad de sus usuarios ante algún posible abuso por parte de las compañías somos conscientes que algunas compañías intentan evadir nuestros sistemas de aprendizaje automático a pesar de que trabajamos sin descanso para mejorarlos usando la información disponible en la plataforma de whatsapp encontramos y suspendimos millones de cuentas infractoras de operar en nuestro servicio dijo la compañía les vuelvo a repetir estas medidas se evidenciarán a partir del 7 de diciembre y whatsapp asegura que tomará acciones legales en contra de las empresas que sean captadas usando estas prácticas abusivas que van en contra de sus regulaciones que opinas acerca de esto pon en tus comentarios este vídeo es el 7 de diciembre donde ya entra en vigor esta medida que para algunos serán buenas pero para algunos no será nada beneficiosa gracias por tu atención estamos en contacto escribe tus mensajes y suscríbete al canal gracias por todo chao